¡ Smith aquí, Smith! ¡Feliz esta zorra! ¡No estas단ion! ¡No estas montando! ¡No estas montando, gu địaando! Fuente dando aquí por las putas Lleva a fina, lleva a fina ¡No estas montando,ważal! ¡Quir� desta, do! Dividiándolo! ¡Bludií v There! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ... ¡Vanrimo! 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 ¡Esta es la montana sea la BOMBORGUAE! ¡Y si es la notana sea la BOMBORUGUAEDA! ¡El niño de la cual es... ¡Vanrimo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lleva más! ¡Lleva más! ¡En otro la última, señoras y señores! ¡Le da el aplauso! ¡Cayó el cabezón! ¡El maldito vicio lo besó con el señoras y señores! ¡Ahí está lista la bajada! ¡Esperándome todo se me consienta Pizarro! ¡El maldito vicio lo besó con el señoras y señores! ¡El maldito vicio lo besó con el cabezón! ¡El maldito vicio lo besó con el señoras y señores! ¡El maldito vicio lo besó con el señoras y señores! ¡Eso es la buena vicio! ¡Lleva más! ¡Eso es una bomba espectacular! de Calixto ¡Lista! ¡Ahí está jugando! ¡Y nada! ¡Estos colegas y dobles! ¡Fuerza y mecanismos! ¡Qué madera! ¡Qué madera! ¡Sí, señor! ¡Con las nuevas creas de los especiales de Guadalajara! ¡Que le da un balón! ¡Ahí está sí, señor! ¡Paniendo el cabezal! ¡Ahí está sí, señor! ¡Sí, señores! ¡Lista! ¡Los precios de abajo! ¡Qué madera! ¡Qué espectacular! ¡Fuego penal! ¡Estos son los tres jugadores de la noche! ¡Listo! ¡Ahí está muchacho! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ahí lo tiene! ¡La ropa va! ¡Marcha! 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 ¡No te digas el supporters! ¡Hacías Recuerda! ¡O 100 de Dropce! ¡Lista! ¡No te digas! ¡O 10 de localza! ¡O 100 de Dropce! ¡Marcha! ¡Fuego penal! ¡Que menorza! ¡ keptavia todos en ese viejo campo! ¡Recaliadores de la volontätil! ¡Gracias! ¡Marcha! 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 ¡pering und y hastaîne! La botanilla sigue botando, tira, tira. Ha ido a atravesar, señores, sí, señores. La voluntad se la va por fuera. Es que le ha ido al trabajo, señores, sí, señores. Le han ido a la empujada. ¡El aplauso! ¡Sí, señor! ¡El aplauso! 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 ¡Ah! ¡Se falló la muerte del Banco Anillo!